Buenas noches, estamos en el mes de octubre y les voy a presentar una bella mariposa del genus Ipanartia. Esta es una secuencia de fotos tomadas directamente a la mariposa. La mariposa es de tamaño mediano, esta es una reconstrucción por duplicación simétrica. Acá podemos ver las características de la mariposa. Tiene unas colas muy particulares. Hace un mes resulta que yo fotografié y filmé esta mariposa y al video le puse la mariposa imposible porque la mariposa era demasiado vigorosa y volaba de un lado a otro. Yo no pude fotografiarla de cerca. Así que en aquella ocasión yo solamente tenía referencias por el video, no sabía exactamente cuáles eran los detalles de la mariposa. No obstante, el día de ayer pude tomar estas secuencias, pude ver la mariposa posada, pero no sabía que se trataba de la misma mariposa que había grabado un mes antes. Y no fue sino hasta ayer, después de procesar estos videos, que me percaté de las semejanzas. Hoy en el mismo lugar pude filmar a la mariposa de cerca y pude tomar todos los detalles que me convenían. Fue bastante difícil, tuve que esperar cerca de media hora para que la mariposa se tranquilizara y pude hacer estas tomas precisas, claras, de las características de esta mariposa. Y voy a resumir mi lucha por reconstruir esta mariposa a partir del avistamiento de hace un mes. Hace un mes, con lo poco que tenía de la mariposa, pude reconstruir esta imagen. El día de ayer no pude ver el dorso de la mariposa y solamente pude reconstruir esta imagen a trasluz. Y el día de hoy puedo ver todos los detalles del dorso de la mariposa. Sus peculiares colas, esa cola tan particular, sus colores y las bandas que presenta. A trasluz sus alas tienen esta apariencia, pero cuando la mariposa cierra las alas, adquiere este aspecto. Esta mariposa no es muy grande, pero es muy llamativa. Y en un intento por identificarla me encontré con la Ipanarte Alete. Que acá reconstruida se parece muchísimo a la mariposa que he filmado. Tengo muchísimas más sorpresas que presentar en este subcanal. Sean ustedes bienvenidos siempre que lo deseen. Y compartan estos materiales en sus proyectos de biología y ciencia especialmente. Gracias. 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 Gracias.